Bienvenidos a un día en mi vida, 24 horas conmigo. Buenos días, son las 7.45 de la mañana, ya me han despertado mi reloj particular. Pues nada, vamos a ir a hacer el primer pipí del día. Haru siempre hace pipí súper rápido y Karma, bueno, a ella le gusta sentarse y mirar cómo trabaja la gente en el campo. Por favor, la postura de Haru. Haru, ¿qué hace? El rabillo. Haru, ¿qué pasa? Mira los dientescillos blancos. Ay, si es que es una ratoncilla. Mira qué dientescillo. Y ahora hace Karma exactamente lo mismo que estaba haciendo Haru para que vaya y le diga tositas. Es el perro más celoso que he conocido en mi vida, vamos. Bueno, nos hemos quedado a las 3 dormidas después del paseo, efectivamente. Voy a desayunar a las 10 y media de la mañana, correcto. Bueno, rectifico. Vamos a desayunar, que ya también se toman su tostadita, eh. Cuerpo serrano alimentado. Me he maquillado un poco, a ver si me cambia el careto que tengo, pero es algo que no tiene remedio. Voy a ir a casa de mi amiga, que tenemos una fotillo pendiente. Y os voy a enseñar unas imágenes que de verdad, cuando las veáis, vais a morir de amor. Ay, tío. Qué cosa manchita. Mira qué cosita manchiquitita. No se lo come, le da con la pata porque quiere jugar. Ay, 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 ay. Mira qué suavito, ay, qué bonito. Mira qué tipito, tía. Ay, ay, como pía. Yo quiero venir conmigo. Mira qué olita. Ay, 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 mira la minguita. Vale, vale, vale. Venga, venga, con tu hermano. Con tu hermanito. Y los andares, me meneo con los andares. Venga. Y yo, es que mira qué cosa, por favor. Esto tiene un día. Esto no, no llegan al día. Todavía no llegan al día. Nacieron anoche. Por favor, tía, pero es que mira, es diminuto. Es diminuto. Estefanía es la mami. Es la mami oficial. Ay, qué cosita más chica. Venga, con tus hermanitos. Espérate, me voy a saltar loco. Venga, mira, mira qué cosa es que tía. Mira qué tipo. Mira qué tipo. Mira qué cosa más chica. Es que es esto, tía. Mira. Los andares, los andares. Ay, ay, ay. Míralo, míralo. Qué personaje. Mira qué bro. Me he quedado ratilla. Cuando le da la pica, le da la patita. ¿Por qué me enverde? Eh, ¿por qué me muerde? Después de la cantidad de veces que habéis escrito su nombre en los comentarios en el vídeo anterior, es que finalmente Estefanía y yo consigamos hacer esta foto. Dejad en los comentarios su nombre, Estefanía, para que ya lo vea y se motive. Mira, me voy a borcar todo esto encima. No sé. Y lo veo que está grabado. Me emparta, me la voy a partir, tía. No más para atrás. Aquí está. Buenas. Nos veíamos obligadas a hacer la foto, que no pudimos hacer, pero la hemos tenido que adaptar un poquito porque no hemos encontrado cacharro suficiente donde quepa mi cuerpo serrano y una bañera iba a salir de expediciar muchísima agua. Así que vamos a adaptar la foto con una caja de cartón y aquí están los cereales. A ver qué sale. Nosotras vamos a poner todo en nuestra parte. Sí, sí. Ya, el resultado ya lo veréis. No sé, Santa Ana de la Grupo. En bálsama. Yo me voy, adiós. Madre mía, aquí ya de aquí no me va a salir ninguna foto. Te lo digo ya, vamos. Yo no me he visto, tía. Qué leo para atrás. Qué leo para atrás, deportista. Qué leo para atrás. Parámetros en cámara. 160, 2,8, ISO 320. Vale. ¿Por qué tienes el flashy? Para que rebote la luz y no haga sombras. Vale. Proceda usted. Y hay que enfocar en el ojo. ¿En mi ojo? Siempre. Siempre hay que enfocar en el ojo. Y esto es para vosotros. Y cuando estamos haciendo un retrato, cuando la cara esté girada para allá, siempre enfocamos al ojo que esté más próximo a la cámara. Tres horas después. Vale. No es el cumpleaños, sino días antes. No sé, son manías que tengo. Bueno, que sube. Le voy a esconder esto. Ya estoy en casa. Esto sí que es una mañana bien aprovechada. Me voy a cambiar de ropa y voy a hacer la comida, que son las 2 menos 20. Y la mamá está a punto de llegar del trabajo. Ya he terminado de comer. Son las 3 y 27. Voy a sacar a las negritas a hacer otro pipí. Muy rápido, que ahora mismo hace muchísimo calor. Salen 4 veces al día. Y me voy a quedar un ratito editando todo lo que he grabado esta mañana. Y ya mismo es la hora de merendar. Y es que no puede ser, tío. Es que acabo de terminar de comer y ya estoy pensando en comer otra vez. Venga, va, que vamos a hacer esta tarde algo chulo. Una merienda saludable y vegana. ¡Gracias! ¡Gracias! 200 gramos de harina 250 mililitros de leche vegetal 2 cucharadas de sirope de ágave Extracto de vainilla Si somos muy golosos, una cucharadita de azúcar moreno Un poco de aceite Picamos una banana en trocitos pequeños Una cucharada de levadura Y con una varilla removemos todo muy bien hasta eliminar los grumos En caso de no disponer de este utensilio, con una cuchara y un poquito más de paciencia también se puede hacer Encendemos la vitro de cerámica y la ponemos a un nivel bajito, número 4 Echamos en la sartén un chorroncito de aceite de oliva virgen extra Con mantequilla también puede hacerse, pero personalmente a mí me va mucho mejor el aceite Extendemos por toda la sartén y esperamos a que se caliente Una vez que el aceite está caliente vertemos un poquito de nuestra masa de tortitas veganas Y dejamos que se hagan a fuego lento hasta que empecemos a ver unas burbujitas en la superficie En casa no tenía una paleta recta para poder voltear la tortita Así que hice un apaño con un palillo chino y otro tipo de paleta Queda un poco chapucero, pero oye, es eficaz Y seguro que en mi canal que trata de fotografía hay más gente que tiene palillos chinos que cámaras de fotos Así que problema resuelto Y bueno, no seáis unos ansias vivas haciendo tortitas Que al final siempre comemos más con los ojos que con la boca Vamos a catarlas Madre mía Reconozco que no tienen la mejor presentación del mundo Pero están, están buenísimas, de verdad Si me hubieran salido malas, a lo mejor os lo diría Pero, en serio, están muy buenas Bueno, yo me quedo aquí entrenando un poquito la mandíbula Bueno, pues ya estoy otra vez en casa Es que después de la merienda he salido a hacer unas fotos para el siguiente vídeo Espero que sea el siguiente, si no el siguiente Que lo elegisteis vosotros Que es haciendo fotos pro con una cámara para principiantes o una cámara barata Este vídeo me va a llevar un poquito más de tiempo Porque al tener que hacer fotos en la calle Vamos, montar una sesión de fotos en la calle Rodeada de gente Estar ya cierto tiempo en la calle Y con el tema de los horarios En fin, no me termino de sentir muy cómoda Siento que estoy haciendo algo ilegal, ¿no? He llegado un poquito acelerada Bueno, voy a volver a cambiarme de ropa Que eso es lo que peor llevo Cambiarme tantas veces de ropa Cada vez que salgo a la calle y entro Venga, a cambiarme de ropa, a ducharme Y yo no tengo tanta ropa para cambiarme tantas veces Bueno, ahora voy a estar un ratito con las negritas Que las he visto muy poco en el día de hoy Y voy a subir a la azotea a regar el huertecillo Y hay que coger las cebollas y los ajos Vale, pues aquí está la recolecta de hoy Que para acompañar a una ensaladita de la noche Ni tan mala Vale, tiempo de fuego Pregunta seria ¿Os gustaría ver un vídeo donde restauro estas dos fixies Más sesión de fotos? Dejadlo en los comentarios Bueno, al final haré lo que diga mi gato Son las 12 y 5 de la noche Ya me he pegado el duchazo padre Para hacerle ahora a la cama el salto del tigre Y ya no levantarme hasta mañana Y ese tipo de personas que dicen Me he duchado para espabilarme ¿En qué mundo paralelo vivís vosotros? O sea, a mí me cae agüita calentita Por la cabeza Sea la hora que sea Y yo me vengo a la cama Y es para dormir Eso es de sentido común El día ha sido bastante productivo Ha estado muy bien Lo he flipado con los pollitos súper chiquititos Y uuuh Ojalá lo estuviera aquí ahora mismo Y dormir con todos juntitos Bueno, contadme ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? Acepto críticas Ya que es la primera vez que hago algo así Tipo vlog Y me falta un poquito de rodaje ¿Verdad? Ah, y por supuesto También que os ha parecido el reto ¿Hemos aprobado o hemos suspendido? ¿Un like o un dislike? ¿Un like? ¿Habéis aprobado? A ver, se quedó la foto muy bien Bueno, yo creo que ha llegado el momento De que vaya ya cortando Y me vaya a la camita a sobarla Nosotros nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!